Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La necesidad de un velo Y vamos a ubicarnos en Éxodo, el capítulo 26, los versículos 30 al 33 Dice la palabra del Señor así Erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido Será hecho de obra primorosa con querubines Lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia recubiertos de oro Con capiteles de oro y sobre vasas de plata Podrás o pondrás el velo debajo de los corchetes Y ahí detrás del velo colocarás el arca del testimonio Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo Resulta que la palabra velo en el antiguo testamento en hebreo es catepetasma Y cuando se estudia esa palabra ese significado puede servir para lo siguiente Número uno, hablando del santuario La cortina que estaba para entrar al atrio También puede servir para describir la cortina que estaba a la entrada del santuario Y también puede servir para describir la cortina que dividía, como ya lo leímos El lugar santo del lugar santísimo en el santuario terrenal Así que eso prácticamente es lo que describe esa palabra cuando habla de velo O sea, se puede referir a uno de esos velos que ahí estaban Ahora, vayamos un poquito y digamos la función prácticamente de esos velos La función de esos velos era más que todo la protección La protección para el santuario ¿Por qué protección? Porque era lo que marcaba el límite de los espacios Y eso era lo que me indicaba hasta donde un pecador podía llegar Hasta donde un sacerdote podía oficiar Y hasta donde un sumo sacerdote podía entrar Así que esos velos servían de protección para que todo estuviera en orden Además, como ya mencioné, marcaba el límite para cada uno de los sectores de la población Que se acercaban allí para los sacrificios o para adorar Ahora, ¿por qué mencionamos eso? Porque resulta que Jesús, que Jesús ahora es, por decirlo así, nuestro velo Solo que no está para poner límites y no está para decir Yo doy acceso ahora, doy acceso y ahora Y por eso es que podemos decir que como nuestro sumo sacerdote También Él puede ingresar Puede ingresar hasta el lugar santísimo Sin que haya alguien que lo detenga ¿Por qué? Porque Él mismo se constituye, por decirlo así, ¿verdad? En el velo para poder abrir Y para poder entrar y estar hasta allá en ese lugar ¿En qué nos beneficia esto a nosotros? Bueno, en que ahora nosotros ya podemos, gracias a Cristo Jesús Tener ese derecho de poder ir más allá de lo que algunos iban en el Antiguo Testamento Ahora usted y yo ya no podemos quedarnos nada más en el atrio Nada más en el lugar santo Ahora podemos acceder al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús ¿Qué significa eso? Significa que en la experiencia de la vida del cristiano Está el bautismo, está el derramamiento del Espíritu Santo Está el crecimiento con el pan que es Cristo Jesús Pero también está el lugar santísimo Es decir, podemos ir a la presencia del Señor Y ahora esos diez mandamientos que se encontraban allí en el arca del pacto Ya no deben estar ahí, deben estar en nuestro corazón Y ahora nosotros no necesitamos de alguien que haga una ceremonia Y luego al año otra ceremonia No, ahora vamos directo ante Jesús Y esa es una experiencia que debemos realizar siempre Que debemos tener presente para estar en comunión con Cristo Jesús Ahora nosotros podemos decir Tenemos ese privilegio de poder entrar por el velo Jesús Seguir por el velo Jesús y continuar por el velo Jesús Porque Él es el que va haciendo a un lado ahora el velo Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre Soy Ebrobero, recuerda, hoy es el día de tu salvación ¡Gracias!